¡Suscríbete al canal! 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 Dijo Lux alzando la voz, sobre todo en la última parte. ¡Lux, si pienso en ti, pero Demacía! ¡Ya basta! ¡Hoy te haces la comida tú! Lux me cogió de la mano y nos fuimos de la casa 20. ¡Lux! ¡Espera! Fue lo último que se llegó a escuchar de Garen Caminamos por las relucientes calles de Demacía sin decir nada Lux estaba enfadada y yo no sé tratar con mujeres enfadadas Y encima dan miedo, así que me dediqué a observar todo lo que me rodeaba Estábamos pasando por una calle donde habían puestos donde la gente compraba cosas Desde comida hasta lujosas joyas La ciudad estaba llena de vida, la gente sonreía y hablaba amigablemente Y saludaban con una sonrisa a Lux Parece que todos la conocen, supongo que el ser hermana de un importante guerrero Demaciano es lo que tiene Tras caminar durante un rato, el ruido bullicioso de la gente pareció detenerse Y una hermosa melodía se relajó el ambiente Lux se detuvo y me sonrió Ven, te quiero presentar a alguien Capítulo 3, La Virtuosa de las Cuerdas Conforme andábamos el sonido se hacía más claro y hermoso Era como si todo el mundo se hubiera callado solo para oír ese sonido ¿Te gusta? Lux me bajó de las nupes con una de sus sonrisas Es un sonido muy hermoso Allí está la persona que lo produce Lux señaló a una multitud de gente alrededor de algo Esas personas permanecían en silencio mientras disfrutaban de la hermosa melodía Sona Gritó Lux La música paró y Lux corrió hacia la multitud ¿Sona e? Debí haberlo supuesto, ¿quién más podría producir una música tan bonita? La gente aplaudía a Sona mientras ésta hacía reverencias sonriendo a su público Y cuando la multitud se comenzó a dispersar Lux regresó a donde yo estaba, acompañada de Sona Ella es Sona, la Virtuosa de las Cuerdas Sona, él es Reiki Encantado, dije ruborizándome al ver la belleza de la peli azul Sona hizo una reverencia, creo recordar que ella no podía hablar así que no creo que sea fácil comunicarse con ella No tengo ni idea del idioma de gestos Sona, ¿podríamos ir a tu casa? Queremos hablar en privado y de paso te preparo la comida Sona asintió y se puso en marcha y Lux y yo la seguimos Tras caminar un rato llegamos a una casa, bastante lujosa, dando a entender que la familia de Sona no es precisamente pobre Sona abrió la puerta y entramos dentro, la casa también era bonita por dentro Sona nos guió al salón y nos señaló el sofá, como diciendo que debíamos sentarnos, pero Lux se adelantó a ella Hoy cocino yo, ¿vale Sona? Es lo menos que puedo hacer ya que nos has invitado a tu casa Sona asintió y Lux se fue a la cocina, yo me senté en el sofá, y no paraba de mirar la sencillez de la casa No habían demasiados muebles y tenían un toque antiguo Sona se sentó a mi lado, la situación era bastante incómoda Pero claro como no hable yo no habrá conversación, pero si hablo no la entenderé Sona me miraba con cierto aire de curiosidad, como si sintiera que no era de esta región Y al notar que la miraba apartó su mirada y se sonrojó, parece ser que es aún más tímida de lo que creía Pasaron los minutos y nada, Lux no salía de la cocina y yo me estaba aburriendo así que decidí hablarle Tu canción era muy bonita, dije llevando mi mirada hacia sus ojos Sona se ruborizó y bajó la cabeza, luego me miró y sonrió como diciendo gracias, lo sabía, aunque ella diga algo será difícil entenderla Sona comenzó a hacer gestos con las manos, como diciendo cosas, pero no entendía nada L lo siento, no puedo entenderte, dije apenado Sona bajó su mirada y suspiró Ojalá alguien me entendiera Dijo una voz muy hermosa que resonó en mi cabeza nueve Me quedé sorprendido, esa voz parecía ser de Sona, pero ella no había movido los labios Decidí hacerme el loco, porque si le digo que la he escuchado Descubrirá que soy de otro mundo, porque solo los invocadores pueden escucharla aún Que desconozco si sabe sobre eso Al perderme en mis pensamientos el tiempo pasó rápidamente y Lux salió de la cocina Ya está la comida hecha Sona asintió y se levantó del sofá, yo la imité y nos sentamos en una mesa Donde habían varios platos que contenían de todo He preparado ensalada, pescado frito y arroz blanco para comer, espero que os guste La mesa estaba puesta para que cada uno cogiera lo que quería comer Cogí un pescado, parecía una dorada y también un poco de arroz Nunca he sido fan de la ensalada así que en un principio ni la miré Pero para no hacerle un feo a Lux, me puse también en mi plato Sona y Lux ya habían empezado a comer y conversaban Lux hablaba a Sona y ésta asentía y hacía gestos Yo no hacía más que pensar en lo que había oído antes ¿De verdad era su voz? ¿O tal vez había sido mi imaginación? Mientras pensaba en eso me puse un trozo de pescado en la boca Su sabor me sorprendió Nunca he sido muy fan del pescado Pero esto estaba buenísimo Lux había hecho un buen trabajo En ese momento Lux me miró y sonrió Supongo que por la cara que estaba poniendo O por la rapidez con la que me comí el plato Cuidado no te vayas a atragantar Dijo aún con su sonrisa Aún así no podía parar Me sentía con mucha hambre Supongo que llevo sin comer desde que cené en mi casa Pero estaba tan nervioso y emocionado por todo esto Que olvidé el hambre por completo Al cabo de un rato los tres terminamos de comer y volvimos al salón Cuando estuvimos los tres sentados Lux comenzó a hablar Vale, Sona, él es Reiki Un pobre chaval que fue atacado por Argy No se acuerda de nada Tiene amnesia Sona asintió ante la explicación de Lux Pues verás Quería ver si tu fantástica música podría ayudarle Sona dudó por un momento Como si se estuviera preguntando si podría hacerlo Hasta que finalmente asintió Si podré hacerlo Otra vez la misma voz hermosa de antes No había duda Era la de Sona Sona me indicó que me tumbara en el sofá Y eso hice Luego ella cogió el instrumento y cerró sus ojos Puso sus dedos sobre su instrumento Y una suave y hermosa melodía comenzó a sonar Y sentí en mi cuerpo un cálido abrazo Cerré mis ojos y la música me hizo transportarme a un paraíso ¿Te acuerdas ya de algo? Preguntó Lux Nada Dije mintiendo Me sentía muy diciendo de eso ¿Por qué no funciona? Debería de dar resultados Pensó Sona Parecía preocupada ¿Qué debo hacer? ¿Debería decirles la verdad? ¿Yo continuar con esta mentira? Tras un rato así me decidí por algo Cr creo que ya me acuerdo Dije nervioso ¿De verdad? ¡Fantástico! Dijo Lux con una enorme sonrisa La cara de Sona también mostraba una sonrisa Menos mal Pensó mientras soltó un suspiro de alivio Y bien ¿De dónde vienes? Preguntó Lux intrigada N no soy de este mundo Dije dudando Lux y Sona me miraron estupefactas ¿Q qué quieres decir con otro mundo? Dijo Lux Que no salía de su sorpresa Yo estaba en mi casa Acababa de echar una partida a LOL Y me fui a dormir Cuando me desperté me encontré aquí Dije sin rodeos De otro mundo Espera ¿No serás el héroe de la leyenda? Fin del capítulo